Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoDotal.com y hoy vamos a estar hablando acerca del sistema de entrenamiento West Side. Este es un modo de entrenamiento de la fuerza bastante complejo y que se puede prestar a confusiones por lo que voy a tratar de aclarártelo de la mejor manera posible de modo que lo puedas poner en práctica y obtener los resultados que promete. ¿Querés saber más? ¡Vamos allá! El West Side Barbell es un club de entrenamiento de powerlifting creado por el recientemente fallecido entrenador y leyenda Louis Simons. En su gimnasio y a lo largo de décadas, Simons desarrolló toda una serie de métodos y técnicas que hoy son conocidas como el entrenamiento estilo West Side o para mejor decir, el sistema de entrenamiento West Side. Todos estos métodos y técnicas fueron específicamente generados para mejoras en el deporte del powerlifting, o sea, para la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Por supuesto que las ideas de Simons trascendieron luego no solo los límites de su gimnasio sino también de la actividad para la que fueron creadas y llegaron también al entrenamiento para el deporte y el fitness. El clásico entrenamiento estilo West Side es una mezcla de distintos métodos todos ellos ejecutados dentro de un sistema concurrente lo que es una manera técnica de decir que múltiples cualidades atléticas se entrenan simultáneamente es decir, a la vez, en lugar de en bloques separados en el transcurso de un ciclo de entrenamiento. Para ejemplificar, mientras algunos programas pasan de un bloque de 4 semanas de hipertrofia luego a uno de 4 semanas de fuerza máxima para ir luego a un bloque de 2 semanas de fuerza explosiva en un sistema concurrente todos estos objetivos, hipertrofia, fuerza y potencia se trabajarían dentro de una misma semana de entrenamiento. La metodología básica de West Side combina el método de esfuerzo máximo el método de esfuerzo dinámico y el método de esfuerzo repetitivo pudiéndole sumar a estos 3 una porción de trabajo de acondicionamiento En su versión tradicional, para un entrenamiento de 4 veces a la semana el esquema básico de planificación se vería de la siguiente manera Día 1, método de esfuerzo máximo, tren inferior del cuerpo Día 2, método de esfuerzo máximo, tren superior del cuerpo Día 3, método de esfuerzo dinámico, tren inferior del cuerpo Día 4, método de esfuerzo dinámico, tren superior del cuerpo por lo tanto cada semana se entrenará con el método de esfuerzo máximo en una variación de la sentadilla o el peso muerto y una variación de press de banca para fuerza esto generalmente implica trabajar hasta un máximo de una repetición o al menos algunas series en o por encima del 90% de una repetición máxima en otras palabras vas muy pesado dos veces por semana una para la parte superior del cuerpo y otra para la parte inferior la misma semana también se entrenará la potencia digamos la fuerza explosiva con el método de esfuerzo dinámico por lo general los tres levantamientos de potencia se entrenan de esta manera con muchas series y pocas repeticiones habitualmente de una a tres y pesos más livianos intentando aplicar la máxima velocidad voluntaria a la barra utilizando un 40 60% de un rm además de un 25 30% de un rm de carga de resistencia de acomodación la resistencia de acomodación implica aumentar la resistencia a medida que el movimiento avanza hacia su finalización mediante el uso de cadenas o bandas unidas a la barra después de los levantamientos principales en los días de esfuerzo máximo y de esfuerzo dinámico va usted a realizar ejercicios auxiliares es decir trabajo de asistencia o accesorios para la sentadilla el press de banca y el peso muerto con el método repetitivo básicamente esto significa ejercicios para pectorales hombros tríceps dorsales espalda baja y queotibiales y cuádriceps aquí se trabaja en el rango típico de repeticiones del culturismo utilizando entre 2 a 4 series y entre 6 10 o 8 15 repeticiones intentando construir la mayor cantidad de masa muscular posible y dirigiéndose a los puntos débiles cada cuatro semanas puede ser recomendable que el trabajo de esfuerzo máximo en los movimientos principales se reemplace también por un trabajo de esfuerzo repetitivo para la regeneración cada semana también se pueden tener el acondicionamiento físico con actividades como arrastrar el trineo empujar el prauler para mantener la capacidad de trabajo pero ojo usted tiene que estar siempre lo suficientemente en forma como para entrenar con las pesas el método conjugado aquí mucha gente confunde al método conjugado con el propio website sin embargo este forma parte del sistema de entrenamiento website y qué significa esto y cómo se aplica así como conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles del mismo modo en el website se conjugan los ejercicios rotando distintas variaciones del mismo a medida que avanzan las semanas de entrenamiento dependiendo del nivel de experiencia los ejercicios o variaciones se cambian cada tres semanas para los atletas intermedios y cada semana para un levantador de élite un ejemplo simple de conjugado podría ser semanas 1 a 3 press de banca plana semanas 4 a 6 press de banca inclinada semanas 7 a 9 press de banca con toma angosta semanas 10 a 12 press de suelo y vamos a ver ahora un ejemplo básico de una semana de entrenamiento website tenemos el lunes día de esfuerzo máximo ejercicio de sentadilla cajón 8 a 12 series de 1 a 3 repeticiones buenos días con las rodillas flexionadas 2 a 4 series 6 10 repeticiones hiperextensiones reversas 4 series 8 10 repeticiones encogimientos abdominales inclinados y en banco con peso 5 series de 6 a 10 repeticiones y luego la parte de acondicionamiento con arrastrar el trineo una serie de 10 minutos el miércoles segundo segunda sesión de esfuerzo máximo press de banca 8 12 repeticiones aquí tenemos el ejercicio de máximo para el tren superior press de banca inclinada con toma agosto 2 4 series de 6 10 repeticiones extensión de tristes acostado con barra 2 a 4 series de 6 a 10 repeticiones tirones en polea 2 4 6 6 10 repeticiones vuelos posteriores inclinados lo mismo y remo de pie con barra también en el mismo rango de series y repeticiones el viernes esfuerzo dinámico sentadilla cajón con bandas 10 a 12 series de 2 repeticiones peso muerto con bandas 6 a 10 repeticiones 10 series perdón con 1 a 3 repeticiones saltos al banco 4 series de 4 repeticiones cool nórdico asistido 2 4 series de 6 10 repeticiones exprimidas de pie con cable 6 series de 15 a 20 repeticiones el sábado esfuerzo dinámico press banca con banda 9 series de 3 repeticiones press de banca con mancuernas 2 4 series 6 10 repeticiones press jm 2 4 series de 6 10 repeticiones lo mismo que en remo sentado con máquina press de hombros con mancuerna y cool martillo bueno también les voy a dejar en la sección descargas un excel con una versión llamada west side for skinny bastards que traducido sería algo así como west side para bastardos flacos en esta versión hay tres días de esfuerzo máximo y sólo uno de esfuerzo repetitivo bueno eso fue todo por hoy si te gustó el vídeo no te olvides de darle like suscribirte a mi canal y dale a la campanita para no perderte más vídeos chau que si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y dale a la campanita para no perderte más dame mismo que en la sección descargas hay tres días y comoichas que se pueden ver la campanita pero si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y si te ha gustado que no te olvides de darle